Si estuvieras en mi puesto Pero como no lo estás entonces no lo dirás Aunque he notado coqueteo en tu mirada Y en tu sonrisa encantada cada que te veo pasar Aunque he notado coqueteo en tu mirada Y en tu sonrisa encantada cada que te veo pasar Si me pidieras el sol con gusto lo bajaría Por cumplir con tus deseos hasta lo imposible haría Si me pidieras el sol con gusto lo bajaría Por cumplir con tus deseos hasta lo imposible haría Y si me pides que te bajen las estrellas Te bajaría las más bellas toditas una por una Si se agotaran pídemelo inalcanzable Que por ti hago probable de bajarte hasta la luna Muchachita encantadora cuánto brillo hay en tus ojos Y cuánta pasión irradiaste en tan bellos labios rojos Muchachita encantadora cuánto brillo hay en tus ojos Y cuánta pasión irradiaste en tan bellos labios rojos Acércate muchachita piel losana Bella como la sabana quiero sacarte a bailar Quiero que escuches mi romántica propuesta Tú dirás si estás dispuesta si quieres o no aceptar Vámonos para mi llano muchachita encantadora Hazme solo una señita yo pongo fecha y la hora Vámonos para mi llano muchachita encantadora Hazme solo una señita yo pongo fecha y la hora Nos agilamos ambos para el llano adentro Del llano en el puro centro en donde tengo mi fundo Y viviremos felices y enamorados Los dos solos en el llano gozando un amor rotundo